En este vaso de ginebra bebo los tapiados minutos de la noche La aridez de la música y el ácido deseo de la carne Solo existe donde el hielo se ausente Cristalino, licor y miedo de la soledad Esta noche no habrá la mercenaria compañía Y gestos de aparente calor en un tibio deseo Lejos está mi casa hoy Llegaré a ella en la desierta luz de madrugada Desnudaré mi cuerpo y en las sombras He de nacer con él este invierno No, 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 no Lejos está mi casa hoy Llegaré a ella en la desierta luz de madrugada Desnudaré mi cuerpo y en las sombras He de nacer con él este invierno